Hello friends y a todos bienvenidos a este primer episodio de Pokémon Escarlata P*** que ha sido tan difícil llegar a este momento Después de una larga, larga discusión Por fin pude obtener mi copia Y no solo eso, esa discusión llegó a tal grado Que incluso reclamé para que se me diera un mejor trato Porque en serio, de verdad, en la tienda donde aparté este juego Me recibieron bastante mal Y ahora Tengo los dos El plan era tener únicamente Escarlata Y ya viendo si me gustaba el resultado Pues obtener el segundo juego Pero, como les digo, después de todo lo sucedido que ocurrió con la tienda con la que aparté el juego Pues les hice un reclamo ahí bastante justificable Y pues ahora tengo los dos Luego en otro video explicaré como estuvo todo el pedo Igual hay una historia medio resumida en mi Twitter Pero bueno, antes de esto Pues están viendo mi pantalla antes de Porque ya saben que siempre hago esto de Demostrar como aparece la aplicación en la Switch Estoy abriendo justo ahora el juego No lo había abierto ¡Fuck! ¡Se quedó atascado! ¡No! ¡Se cancela Pokémon Escarlata! Vamos a ver qué tal está Por lo menos Sigo opinando lo mismo El tema de que Del estilo de la portada Que se vea como una especie de libro Este, pero con la textura de escamas del dragón Está muy, muy genial Luego por la parte de atrás tenemos el El resumen, ¿verdad? Y pues vamos a ver ahora Cómo está por dentro ¡Oh! Es diferente a como había visto en otros unboxing, ¿eh? Viene en la región de Paldea En otros había visto que venía un libro Y aparte, ¿dónde está mi código del puto Pikachu? No me digas que me perdí el código del Pikachu Bueno, me da igual el pinche Pikachu De todas maneras lo iba a mandar por el prodigioso Voy a ver si en el otro está el Pikachu Porque, güey Mínimo La recompensa que venía en el Double Pack Honestamente es una basura Y en el Violeta tenemos Lo mismo Me perdí un Pikachu especial Genial Al menos, eso sí Pues es que En Pokémon Espada y Escudo Venía también el mapa de la región Pero estaba en En horizontal, perdón Ok, bueno No, no, no No me voy a quejar, supongo Por lo menos ya tengo los juegos Parezco Me estoy inspirando mucho en España Porque estoy haciendo tanto spam Que no es spam en realidad Y en vez de empezar el juego bien Pues estoy aquí perdiendo el tiempo ¡Ah! Grande, Tony, grande Vamos a colocar el juego ¡Oh, yeah! Pokémon Escarlata Ok Voy a hacer esto El juego ya tiene dos días de salida Eso ya es más que visto De hecho creo que este video Lo van a estar viendo hasta el lunes Así que ya tiene tres días Y obviamente ya han pasado cosas Me he enterado de detalles Que no deberían pasar en el juego Que me sorprende que la gente se queje Porque todos están diciendo Wey, ¿cómo es posible que Nintendo Que a Pokémon le pase esto? Para no darles el cuento largo Yo me acuerdo que al inicio de Pokémon Espada Alguien encontró un glitch De cómo volar con la bicicleta Como de ¿Qué te quejas, wey? Esto ha pasado desde Que se aventaron al tres de los de Pokémon Quiero jugar sin actualizar Creo que se puede Puedo iniciar el programa sin actualizar Así que, gente Déjenme Nada más conecto mis audífonos Para escuchar el juego Y empezamos Ok, ya estoy escuchando el juego Ahora sí Así que Iniciar el programa No lo voy a actualizar No lo voy a actualizar Me voy a ir así tal cual Probablemente no pueda jugar online Ni nada de eso Pero no me importa Yo quiero jugar tal cual Quiero que me pasen esos glitches Quiero que me pasen esos bugs Quiero vivir esa primera experiencia ¿En qué idioma quieres jugar? Pues obviamente No tengo de otra Me gustaría decir español Latino Pero Este juego está tematizado en España Entonces pues creo que es Bastante adecuado Que nos digan Que tenemos que jugar en español de España ¿Verdad? Así que pues venga Español de España Buenardo Elige tu fotografía Pues soy medio prieto Entonces Seguimos con el medio prieto ¿Cómo te llamas? Pues Me llamo Tony Ahí estamos Ok Así de Ok Supongo que La insignia naranja Es por el Pokémon escarlata Y la insignia de uva Es por el Pokémon violeta Entonces Pues está bien Cambiar el peinado Ah puedo cambiar eso ya A ver A ver Eso está Esto es nuevo Que te permitan modificarte Desde antes Eso está nuevo Bueno a ver Yo normalmente soy medio chino Creo que Estos ojos me vienen bien Ok A ver Color avellana Lentillas avellana Gris Me parece bien El de avellana ¿Hay alguno naranja? Como para que Quede con el Pokémon escarlata O uno donde se vea Medio traumado Ah mira Este está naranja A la verga Que miedo da así A la verde Dime que hay Ok Este es como Tipo anime normal A la verga Tiene el Sharingan Que se quede así Así para que dé miedo No soy morra Así que sin pestañas Por favor Yo creo que así está bien Así Con los ojos todo traumatizado Aquí está el cambio El peinado A ver Este podría ser Porque actualmente Ya tengo el cabello largo Y me estoy teniendo que peinar Para atrás Ya no me puedo peinar de lado Este está chido Vamos a dejar ese Ese es mi estilo normal Así vamos a dejarlo Y vamos a llevar Con los ojos drogadictos Mira nomás Soy el drogadicto Soy drogadicto Mamá Venga empecemos Oh por fin gente Por fin Oh Oh Solicitud de matrícula Academia naranja Ya Ya Ok Ala pues listo Este juego guarda Tu progreso de forma automática Cuando eso ocurra Verás guardando en la pantalla Ok ¿Será que lo puedo quitar después eso? No lo sé Oh La academia naranja Donde el alumno Crece y madura Mediante el estudio De nuestras tradiciones Más antiguas Ok ¿Qué hace Einstein ahí? Sus puertas se abren Ante ti Para darte La bienvenida Al mundo de los Pokémon Oh Bonita la intro La generación anterior Fue el presidente De la empresa Quien nos ha dado la bienvenida Permítanme que me presente Me llamo Clevel Y soy el actual director De la academia naranja Paldea se distingue Por su exuberante naturaleza Y sus fecundos Y sus fecundos Y extensos Para Parajes Perdón Ok Además En esta región Existen unas Curiosas criaturas Llamadas Pokémon No me digas En todas las regiones Pasa lo mismo Su hábitat Su hábitat Es de lo más diverso Oh Bueno Aquí no nos muestran Un nuevo Pokémon En la generación anterior Si nos mostraron Un nuevo Poké Honestamente No sé si llevarlo En el equipo Ese Pokémon Porque estaba Medio sus Pueden verse En el mar Surcando el cielo Fecuentan Incluso Pueblos y ciudades Los humanos Y los Pokémon Mantenemos Una relación cordial Y nos ayudamos Mutuamente Por ello El objetivo De la academia naranja Es estudiarlos A fondo Para comprenderlos Mejor En ella Se reúnen Personas provenientes De todo el mundo Dispuestas a aprender Conjuntamente What the fuck El Tauros ¿Qué te pasó? ¿Por qué le prendieron fuego? ¿Quién fue el hijo de su madre Que pensó que eso era buena idea? ¿Qué le pasa al Tauros? ¿Por qué? ¿Por qué? Es Chombrío Y como buenos entrenadores Que son Combaten con sus Pokémon Para volverse más fuertes Nuestro currículo Abarca diversas Asignaturas Para exprimir A fondo El potencial del alumnado En esta academia Podrán hacerse amigos Conocer Pokémon Y redescubrirse No sé qué más El calustro del profesor Y el servidor Estamos deseando Verte pronto En la academia naranja Ok Wow Oh Hello Este animal no recuerda a Scobalion ¡Pokémon Escarlata! ¡Bien! Bien, bien, bien Oh, los pájaros son nuevos Oye, la intro Wow Oye, la intro Wow Oye, la intro Wow Oye, la intro Wow ¿Dónde está el control? ¡Wow! ¡Flamencos! ¡What! ¡Flamencos! ¡No, Pokémon! ¡Carnal! ¡Qué pedro! Ok Hello Ah, bueno Ah, fue accidental ¡Wow! Ese Pokémon se había filtrado En uno de los trailers Se viene el radar Oh, mira Neta, es un perico Con un copetón Un perico copetón Eso se puede malinterpretar De muchas maneras ¡Qué loco! Está la intro Está muy bueno Está bueno Está bueno el intro ¿Eh? Honestamente está muy bueno Ya, como buen morro estudioso que soy Ahí me encuentro viendo La revista de Nintendon Vamos a levantarnos Ah, mira Tengo la Switch OLED ¡Ay! Espero que no me vea mi madre Estoy hasta el copete de drogado Ah, ok Ah, un poquito raro El cómo se mueve Ok, ese es el mapa Opciones A ver, vamos a ver ¿Puedo quitar el guardado automático? ¿Guardado automático? No Gracias Poner motes Sí Equipo caja Aprender movimientos Luego Aprender movimientos luego Permite gestionar los movimientos aprendidos Al subir de nivel Una vez Ah, ok Sí, porque en Pokémon Arceus Cuando subía de nivel tu Pokémon Si ya no tenía espacio para un movimiento Ya no lo aprendía Ni te preguntaba si lo quería aprender Eh, pero esto está chido Que lo puedas, este Poner en automático o no Si lo quieres dejar pasar Pues está chido Eh, la velocidad del texto rápida Mostrar motes Sí Saltar escenas No, porque las quiero ver Vibración del mando Sí Función de rescate Activo Desactiva la función de rescate Que te ayuda En caso de caer desde gran altura Pues me viene bien, la verdad Vamos a dejarlo así ¿Quieres guardar los cambios realizados? Sí Ahí estamos, ok Y pues vamos a guardar No sé Ah, de momento Todo bien Pero Se mueve un poquito raro El personaje es O sea Va caminando No va corriendo Tu bolsa y tu gorro Cuelgan del cabecero de la cama Pero aún no es pronto para prepararse ¿Cómo que es pronto, güey? Son las pinches Cuatro de la tarde No mames De seguro ya acabó la clase, güey Que por cierto Mi Switch OLED 10 de 10 Yo no la tengo en realidad Pero 10 de 10 El último grito en consolas Nintendo Switch Esta tiene una pantalla más grande Ah, por Dios Porque más grande es mejor O al menos eso dicen algunas personas El tamaño importa al parecer Ah, un escuabet Hola Eh, no sé Si quiero llevar un escuabet Es como de Pues ya nos vimos en generaciones anteriores A mamá no le haría ninguna gracia Que entrases en su Por fin Por fin Las puertas no son putos adornos, güey En espada y escudo No importaba que te acercaras a una puerta No puedes interactuar con ella Pero el tamaño que tiene Estas cajas pesan un quintal ¿Qué habrá dentro? O sea que nos acabamos de mudar para acá Como en la mayoría de los juegos de Pokémon ¿Qué? A ver, a ver, a ver Ya empezamos con la Ya empezamos con los errores A ver, a ver, a ver Ok, perdón por eso ¡Vete! ¡Vete a la ver! Ok, no, perdón Hola mamá Me salió un letrero de que no te gustaría Que entrara a tu cuarto Buenos días, Tony Oye, oye mamá Mamá, oye mamá ¿Eres enfermera de casualidad? No Ok, si estamos grabando y todo A parecer que sí Ok Anda, si hasta te has puesto el uniforme ya y todo Pues no me he puesto el sombrero ni la mochila, perdón Claro, como hoy es tu primer día en el cole nuevo Pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño Oye mamá, déjame hoy Ni que lo fuera a ensuciar Ahí en la cocina hay un vaso de chocomil al lado En la mesa del centro Mamá, tú tranquila Ni que fuera a ensuciarme la... ¿Me la lavas? Acaban de llamar de la academia y ya han dicho que no vayas todavía Al parecer tendría que haber llegado algo muy importante que te hace falta para matricularte Pero ni rastro por ahora Ok Freddy, ¿eres tú? Uy, ¿será que tiene que llegar? ¿Será eso que tiene que llegar? Venga, sal a ver quién es Pues bueno, allá vamos Con toda la tranquilidad del mundo Se detiene cuando aprieto Y, ¿por qué? ¿Qué va a hacer Y? ¿O por qué? Me bugueo mamá, estoy tan drogado que me bugueo Con permiso Tú debes ser Tony si no me equivoco Pero espero que disculpes la tardanza del proceso de matriculación Y que no me haya presentado como es debido por otro lado Hola Me llamo Clevel y soy el director de la academia naranja ¿El mismísimo director ha venido a visitarnos? Al fin y al cabo debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurren mi alumnía Tome, aquí tiene todas las documentaciones para los nuevos alumnos La madre, me entregó una bolsa ¿Qué pedo? ¿Te pide la cur tipo de sangre? ¿Tu IFE? ¿Tu INE? ¿Tu nacimiento? ¿Qué pedo? ¿Por qué me dio una bolsa? Muchas gracias No hacía falta que se molestase Pero ya que está aquí ¿Por qué no se queda a tomar? Mamá No quiero que me viva aquí el pinche pro Soy el único al que le incomodaba Cuando llegaba un maestro a tu casa Tampoco quiero molestar Cariño, me gustaría preguntarle unas cositas al directo ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y termines? ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá, quiérete tantito! ¡Tú tienes 40! ¡El señor tiene como 70 y muerto! Seguro que te da falta la bolsa y el gorro ¡Mamá! Pase por aquí, por favor Bueno, usted... ¡No! ¿Pero a dónde va? ¡No! ¡Mamá! ¡Ya! No, voy a ponerme los audífonos No quiero escuchar esto Oye, por cierto No hay pantalla de carga, ¿eh? No hay cambio de escenario Cuando bajo a la parte de abajo de la casa ¿Quieres coger la bolsa y ponerte el gorro? Pues supongo Recuerdo que en mi mochila había unos audífonos Ok Qué gorro más espantoso, de verdad Parezco un feto, güey Sin el gorro parecía un morrito Ahora parezco un feto, güey Pulse el X para acceder a tu menú principal Selecciona guardar en el menú para guardar el progreso de tu aventura Accede a la guía de aventura Desde el bolsillo de objetos clave en el interior de la bolsa Para leer de nueva información que te será muy útil durante tu aventura Bolsa ¿Dónde estaba? Oh, la madre del menú Está bien, ¿eh? No está feo, pero, o sea, está bien Guía de aventura Una extraña y práctica libreta usada para cumplir consejos y pistas útiles para la aventura de todo entrenador Ya Ok Ya, 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 me parece No sé si quiero bajar, güey Mamá Mamá, no estás haciendo nada con el director, ¿verdad? Mamá Ok, todo está bien, 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 bien Me parece perfecto Ajá, veo que ya tienes todo listo Ay, dime que no hicieron lo que yo estaba pensando Ahora sí que no cabe duda que eres un alumno más de mi academia Oh Pero bueno, ¿se puede saber dónde tengo la cabeza? Se me olvidó de entregarte lo más importante Ah Me parece más adecuado hacerlo fuera Salgo Mamá ¿Dónde me inscribiste? ¿Qué será eso tan importante que te tiene que dar? Demos prisa y acompáñamelo afuera Mamá, no sé si quiero salir No sé si te has dado cuenta, pero Agarré tu churrito Empezamos muy bien, güey, honestamente Ok, aquí sí que hay cambios Pero esto no importa O sea, está bien Que la casa sea un único mapita está chido Y ahí estamos afuera de la casa Hello, da Oh, sí, no veo una mierda Baby, en los ojos, güey Salid, pequeñines Oh Oh, ¿el starter ya? ¿El starter ya? Wow, eso fue rápido A todo alumno que se matricula en nuestra academia Se le hace entrega de un Pokémon Así que elige Así que ha llegado la hora de que elijas A uno de estos tres Para que sea tu compañero Este es Prigatito El Pokémon Gato Planta Aquí tenemos a Fuecoco El Pokémon Fuegodrilo Ok Y por último aquí Quaxley El Pokémon Patito Pokémon Patito, güey Neta Bueno Nuestras son muy afectuosos Tanto que Tanto que no suelen querer Ni separarse de mi lado La cara del Fuecoco Es un feto Mira tú por dónde Parece que Has suscitado Su curiosidad Me encantaría quedarme Para ver con el Cual con Genia mejor Pero va siendo hora de que Emprenda la marcha Hacia la siguiente vista Estaré en esa casa de allí Tú piénsalo con calma Y ven a buscarme Cuando te hayas decidido Hasta nuestro próximo encuentro O que Me va a dejar aquí Los tres starters En lo que yo elijo Qué buenos modales Tiene el director Hay que ver Pues A ver Nadie es perfecto Como dijo Tony Stark No hay que confiar en nadie Si no conoces Su lado oscuro Ahora tienes que elegir Uno de entre estos tres Qué difícil Si son todos una monada Bueno a ver Si están bonitos Pero Yo ya lo he comentado En redes Ya sé cuál voy a elegir Ya puestos Ya puestos ¿Por qué no te llevas A todos de paseo Para ver qué tal? Así podrás conocerlos a fondo Van Me van a hacer combatir Con uno de cada uno ¿Cómo está el pedo? Y toma un regalo De mi parte Para empezar el curso Que con ganas Dinero Has tenido un Smart Rotom Oh Muchas gracias mamá Me regaló un celular Qué buena onda Ah ya es Xiaomi Qué asco No no es cierto Un móvil inteligente De última generación Que cuyo interior Se haya un Pokémon Llamado Rotom Güey Desde Desde Alola Güey Se ha tenido una costumbre Por esclavizar Rotoms Tan enorme Que es Que es preocupante Cuento con una buena variedad De aplicaciones útiles No sé por qué Eso me suena un chingo Al teléfono inteligente Que te dan en Animal Crossing A ver Qué ponen las situaciones Si te pide Pulsa el botón Yeah Ok Bueno Muchas gracias mamá No quiero que me des más Discursos Yo creo que puedo ir solito Tal vez No lo sé Oh Wow Ok ¿Qué Wow Ya empezamos Vértebra Güey La cámara Vértebra La cámara Güey Ok La Y Abre el mapa El Smart Rotom Es un objeto muy práctico Que usa la gran mayoría De la población Nepal Se puede añadir A toda la suerte A toda suerte De aplicaciones Para que cuentes Con aún más funciones La aplicación del mapa Ofrece información Variopinta Sobre distintas aplicaciones De la región de Paldeas Si colocas el cursor Sobre tu icono Puedes hacer Que el mapa Y la cámara Roten En la misma dirección Moviendo la palanca derecha Útil Útil para orientarse Mueve la lupa Para Mueve la lupa Con la palanca izquierda Y pulsa El botón A Para marcar Una ubicación Como destino Ok Usa el servicio De taxis voladores Ah Honestamente Esto Desde el Corvina Que es un taxi volador No me ha gustado Esto Pero bueno Taxis voladores Para viajar En un instante A lugares y ubicaciones Que hay Ya visitados Ok Eso es chido Porque No mentiras Creo que en espada Tampoco se podía De que podías volar A lugares que no habías ido Eh Que hayas visitado En concreto Aquellas marcadas Con un icono de pluma Ok Hola Oh Un Scatterbug Y un Magikarp ¿Qué es eso? Oh Voy a la casa de enfrente Pásalo con los Pokémon Hasta que La casa vecina Donde te espera El director Clavel Oh Wow Oh wow Oh wow Wey Oh wow Está Interesante la región A ver ¿Puedo hablar con los Pokés? Ya Honestamente Eh A ver Conforme fue pasando el tiempo Si los tres me fueron gustando ¿Con cuál corro? Ok Con el Z L Pasa eso Fue Coco Esa es tu habilidad De enterrarte ¿Qué está pasando? ¿Qué está paseando? ¡Estás volando! ¿Qué está? ¡Hola! ¡Hermano! ¡Estás volando! Por eso no lo quería actualizar Quería ver esto ¿Por qué no puedo correr? ¿En serio no puedo correr? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Carnal Quiero correr Wey Me está estresando Que no puedo correr Wey Oh El fue Coco Parece que vio algo ¿Aló? ¿Qué pasó fue Coco? Ah El letrero Pueblo Caís Ok Ay Por fin Poco Corre la pinche madre Wey ¿A qué horas? Este pueblo se llama Pueblo Caís Una pequeña comunidad Sencilla y Modesta Ok Hola Bro La tecnología es increíble La tecnología es increíble De verdad ¿Cómo es posible que haya Hasta cuatro amigos Que pueden conectarse Para salir de viaje juntos? Eh No sé De hecho eso No sé si lo quiero probar Ahorita Wey He visto Un montón de cosas Que se pueden buggear aquí Y honestamente Está como Ok Oh sí puedo hacer el giro ¿Y qué hace al final? Oh Bueno sí Tiene sentido Que si vas así De 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 cricoso Eh Pues girar No No te va a hacer mucho bien ¿Verdad? Girar no te va a hacer Wow Nice Y allá estoy viendo algo Eh Es un objeto eso Ajá Disp Pokeball Dispositivo con diseño De cápsula Ok Wow Oye está chida La forma en que te presentan Las cosas Más rápida y ágil Ok De momento Están habiendo detallitos Que están Si necesitan La actualización Wey La necesitan Oh ¿Qué huele car Oh no ¿Qué es este carnal? Ok Ah Mis gatitas Hacen lo mismo Les gusta Meterse en el jardín Y estar todo el santo día En el jardín Y el fuecoco ahí Viendo la La naranjolla Y la cagaste Ay huevón La cagaste Huevón Oh Hola ¿Eres el entrenador De estos peques? Ah Sí y no Pues no es el caso No Tony todavía no ha elegido Su primer Pokémon Oye está cinemática Wow Me gusta Me pregunto A cuál de ellos Le corresponde Ay pobrecito El fuecoco Eso está quemado Wey Ya no sirve Habría estado genial Que le hubieran metido Doblaje Wey De verdad Qué bonitos Wey Qué bonitos O sea La primera vez Que los vi Sí fue como de Eh Pero ahorita que los veo Sí Sí están bonitos Sí están bonitos Bueno No nos conocemos ¿No? Eh Pues no Vaya Ciertamente No te has Dormido En los laureles Eh Director No No me diga que En efecto Este es Tony El nuevo alumno Que se incorpora Hoy a la academia Ya sabía yo Y encima Somos vecinos ¿No? Yo no vi ninguna casa Al lado de mí Pero bueno He visto que Os acabáis de mudar Y eso Así que tiene mucha curiosidad Por conocerte Cuando quieras Yo me llamo Mencía Ok Bueno Esta es mi casa Aunque ahora vivo A la madre La de atrás Es tu casa Qué ver Qué pedo Tus padres son Acá Dueños de una fábrica O qué onda Aunque ahora vivo En la residencia De la academia Un placer conocerte Vecino Vamos a ser Buenas amigas Buenas migas Neta Van a Van a tratar El inclusivo Aquí Pues supongo Aunque no quisiera Que fuéramos Del todo amigos ¿Ves? Si que ya me Caes bien Mencía Además de ser La delegada De los estudiantes Es una entrenadora Magnífica Que incluso Ha alcanzado El rango De campeona ¿Ella es la campeona? ¡Tú eres la campeona! No duraste Ni pa' los trailers Ahí te spoilearon Todo Bueno No nos dijeron Que era la campeona ¿Verdad? Bueno Digo Me hubiese gustado Que me lo hubiesen Tomado de sorpresa No que me la mostraran Así como de que Ah Sí Soy la campeona Bueno Pudo Pudo haber sido mejor Pudo haber sido mejor Si no hay nada Que me guste Más que un buen Combate Pokémon ¿Echamos uno ahorita O qué? Ah Combate Pues déjame elegir Primero mi starter Primero No hace falta Precipitarse Visto que vais a ser Compañero de clase Tendréis todo el tiempo Del mundo para enfrentaros Ah Perdón Ese es el El director Y conocernos mejor Espera Espera ¿Qué vamos a estar En la misma clase? Pues te vas a hartar De combatir contra mí ¿Avisado quedas? Ok Me va a dar mucha experiencia Supongo Bueno Tony Ha llegado la hora Ha llegado la hora Hay que elegir Pues bueno Como ya lo había dicho Muchas 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 veces Mi inicial va a ser Sprigatito Y esta va a ser La segunda vez Que elijo un tipo planta En la aventura ¿Sprig? Qué bonito Ojalá sea hembra Para llamar a la misa Porque va a quedar De perlas Aquí tenemos Sprigatito De tipo planta Utiliza el poder vegetal Para absorber Grandes cantidades de agua Elijas Sprigatito El Pokémon de tipo planta Sip Qué bonita Has elegido Esprigatito ¿Quieres poner un montón de Sprigatito? Sip ¿Es hembra? ¿Es hembra? ¿Es hembra? ¿Es hembra? ¿Es macho? Bueno vamos a fingir Que es hembra Y se va a llamar Misha Ahí está Ah Sí Claro que sí Ahí estamos Ah Está volando Qué bonita Y Se le está tomando cargar Diría que Sprigatito Se ha encariñado contigo Confío en que cuidarás A tu primer Pokémon Como se merece Y como no podría ser De otra forma Necesitaría Su propio Poké Ball Ah Todavía no tiene su propio Poké Ball Oh Thank you ¿Así que has elegido a Sprigatito? Pues te pego un montón La verdad Seguro que forméis un equipo increíble Eh ¿Por qué me está aventando tanto Ah ok Ya Así quiere conmigo ¿Puedo quedarme con uno yo también, director? No chingues Tú ya eres la campeona Digo ¿Cómo? ¿Acaso no recibiste uno Cuando ingresaste a la Academia? Pues no Resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon Al que cuidar Pero ahora me gustaría empezar a criar uno nuevo Para ir a la par con Tony Entiendo Es un sentimiento admirable Desde luego Muy bien Te doy permiso para que elijas uno Y así empieces desde el mismo punto de partida Que Tony Muchas gracias Ya Ya iba a elegir el tipo agua Mira como lo sabía Pero mira Está cantado Quiere conmigo A ver Si tú has elegido a Despergatito Yo me quedo con este Ya verás Qué bien Ahora pasamos Quaxley Pues Ahora que ambos tenemos un Pokémon Es hora de pasar el combate ¿No crees? Pues venga Te espero en la playa Hay aquí hombre Ah sí Ok Es su mansión Y le van a regañar por el cochinero Y bla bla Ok Comprendo Comprendo Chao A Mencía le apasiona los combates Pokémon Como acabas de observar Combatir contra ella te ayudará a estrechar lazos con tu nuevo compañero Así que no dudes en aceptar su reto Ok Curioso que Wow Parpadeó ¿Vieron? Combate contra Mencía Estuvo interesante porque fue Coco Creo que se va a quedar con él Y algo me dice que en algún momento te vamos a enfrentar igual que con el caso de Lionel A ver Antes de Está elegante esto güey Está muy elegante este pedo Ay puedo entrar güey Me voy a robar su switch Ok Pachirizo ¿De dónde saldrá? Por más que limpie el polvo siempre vuelve Su origen es tan misterioso como los Pokémon A ver no quiero Oh No quiero hablar tanto con ellos Eh No puedo interactuar con esta puerta Ok Ya se me hacía mucho el tema de la puerta en mi casa Ok ¿Qué es esto? A ver Es una casualidad Algo debe haber similitud con un Pokémon ahí Hola bonitos dragones Junta de dragones Eh Están hablando sobre la La mala inclusión de Pachirizo y todo su desmadre ¿Verdad? Si los comprendo A ver a ver a ver Ya no hay que perder tiempo Porque llevo ya 39 minutos grabando Vertebra Ah ok Necesita Necesita la actualización esta Madre Voy a la bestia He visto bastantes errores con esto A ver Poción Nice Ok Por acá puedo Uy Mencía Ey aquí estoy Hola Adiós Te me cuidas Chao Oye está curado este tema de la cámara Porque Así como que se pueden hacer este Miniaturas por lo menos Ok Hola enfermera ¿Cómo estás? Cualquiera que yo me consiga un Pokémon Puede ser entrenador Y es nuestra responsabilidad Como tal es Eh Hacer que combatan Para sacar todo su potencial Eh Eso está un poco cruel Hacer que peleen de a huevo ¿Todo listo para el combate Tony? Adelante Estupendo Veamos Veamos En este combate voy a elegir a Tiene más de un Poké Calma Mencía Procura no excederte Recuerda que este es el primer combate de Tony Pero Nah No es mi primer combate Bueno ya Menos mal que me lo ha dicho Porque sin pensar Iba a sacar a uno de mis Pokés de siempre Verga Te imaginas que tenga acá Un pinche Salamence Un Garchom Algo así Bueno Vamos a ver que tal están los combates Va a ser un combate de lo más productivo Ya verás La entrenadora Mencía Te desafía Al Quaxley Ok Está bien el combate O sea la música del combate está bien Este es el primer combate de Pokémon Así que quiero que te lo pases genial Ya Sigo opinando lo mismo del menú Está muy simple Pero bueno Vamos a Vamos a follarnos ese Quaxley Ahí está Wow mitad de vida Nice 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 No hemos checado el espigatito Hay que verlo Muy bien el tipo agua es débil contra el tipo planta Se nota que has hecho de los deberes Ah huevo Destructor me Ok está más ágil el tema de los De los De los textos Está chido Quaxley se debilitó y adiós Ahí está Oh mira Ah que buena onda Ok Wow Ese quiere de cámara Que pedo Caray que bueno eres Has ganado 300 por vencer Nice No esperaba que fueses a ganar en tu primer combate Tienes más maña de lo que imaginaba Vas a volverte muy fuerte Y te lo digo yo Vamos a echar otro Que quiero probar una táctica diferente ¿En serio ya tan rápido otro combate? Mencía ¿No ves que Tony y espigatito están agotados? No me hizo nada Déjate chingadera No me hizo nada Ay me he dejado llevar otra vez Aló a veces se agotó Perdóname Ya calman Tampoco es para tanto Vale Me alegra que hayan Congeniado también A pesar de que Se acaban de conocer Confío en que Como entrenador Como entrenadora Como rango de campeona Le enseñarás Todo lo que tenga que saber Por supuesto Ahora que lo pienso Hay algo que te haría Que te Hará falta Si acabas de recibir Tu primer Pokémon Se trata de una aplicación Para tu móvil Préstamelo un segundo Si no te importa No vaya a abrir mi galería Digo no he tomado nada Pero bueno Oh nice La Pokédex Nice Nice En la Pokédex Se registran los Pokémon Eso ya lo sabemos Es una aplicación indispensable Cualquier entrenador Además La creó Sinio El tutor de nuestra clase Ok En mis tiempos La Pokédex No era más que un Cuaderno Que íbamos rellenando Guiño al Arceus Donde luego vivíamos Rodeados de todo tipo De comodidades Ahora ¿Qué? ¿A mano? ¿Qué horror? No me lo quiero ni imaginar Chillo Ana Comprendo tu incredulidad Eres pendejo Ok Sin embargo Por mucho que cambien los tiempos El encuentro de los Pokémon Sigue siendo Resultado de una Sigue resultando Una experiencia Igual de maravillosa No me cabe duda Que No me cabe duda De que conocer A multitud de Pokémon Os ayudará A crecer y madurar Sobre todo Como yo Que llevo jugando Pokémon tantos años Y sigo igual Esmeralos al máximo Para completar la Pokédex Ya Bueno Mencia Tengo unos asuntos Que tratar con tus padres Uuuu Si no te importa Me harías el favor De llevar a Tony Hasta la academia Faltaría más Muchas gracias Faltaría más que Más gasolina Más objetos Más Pokés Faltaría más que Tú vienes conmigo Ya sabía Pero es que lo sabía En cualquier momento Vas a combatir con ese güey Estoy seguro Tal vez Debería Emplearme A fondo No solo en los combates Sino también con la Pokédex Oh hablando de la Pokédex Todavía no has capturado Ningún Pokémon salvaje ¿Verdad? Venga güey Enseñate como se hace Espérate güey Es que ya va mucho tiempo De video Y tengo que cortar Ok Bien Hasta aquí lo vamos a dejar Maritos Espero que les haya gustado Si les haya entretenido Si fue a seguirme Mi canal marito arriba Y si les haya gustado Tengo un like Bienestar Al canal Por favor Suscribirse En la descripción Les dejo Mi Twitter Y mi Facebook Y todas las redes sociales También en la descripción Les dejo un video Muy serioso Maritos Muchas gracias Por ver este primer episodio Yo sé Yo sé Que había dicho Que el primer episodio Sí se va a subir El día de estreno El día 18 Yo sé Que estamos a 21 Pero Les digo El tema del problema Del juego Se los voy a platicar En un video distinto Así que De momento es todo Por el día de hoy Nos vemos en el segundo episodio Cuídense mucho Que yo los quiero